Estados Unidos acaba de meter una lluvia de sanciones contra China y Rusia, un panorama que si nos ponemos a pensar en lo que ha sucedido recientemente con Angela Merkel y Joe Biden tendría mucho que ver con el tema del Nord Stream 2 y sobre todo esta nueva perspectiva o esta nueva estrategia de parte de Estados Unidos de no solo contar con la carta de sus aliados sino también de las eternas sanciones que se pusieron de moda por así decirlo en la administración de Donald Trump pero que empezaron a utilizarse desde la administración de Barack Obama, es así que Estados Unidos le impone sanciones a Rusia en un marco muy complicado para el propio país norteamericano más que para la propia administración de Vladimir Putin y es que existe una clara tensión entre Estados Unidos con Alemania por el tema del Nord Stream 2. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás ya que actives la campana de notificación. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que impondrá restricciones comerciales contra seis entidades rusas previamente identificadas como contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior del país norteamericano o al menos eso es lo que afirma Estados Unidos y es que estas seis entidades supuestamente han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos por actuar en contra de la seguridad nacional o en contra de los intereses de la política exterior y se están agregando en conformidad con la orden ejecutiva 14.024 en la lista de bloqueo de propiedad con respecto a actividades extranjeras nocivas específicas del gobierno de la Federación de Rusia emitida el 15 de abril del 2021 es lo que ha terminado diciendo el Departamento de Comercio y es que estas entidades sancionadas básicamente son de temas informáticos de investigación científica especializada en dispositivos informáticos y de seguridad se entiende que estas sanciones básicamente se buscan para intentar llegar a una suerte de tranquilidad con respecto a lo que ha estado acusando permanentemente Estados Unidos a Rusia el tema de los masivos ataques cibernéticos por parte supuestamente de la administración de Vladimir Putin la cual ha sido negada en reiteradas ocasiones sin embargo Estados Unidos ha decidido meter estas nuevas estructuras de sanciones que nada más los terminan distanciando sobre todo si tomamos en cuenta que más o menos había existido una cierta cercanía entre Estados Unidos y Rusia sobre todo por el tema climático como hemos comentado en vídeos anteriores pero para muchos expertos esta situación de repente estas sanciones de repente tienen mucho que ver con lo que ha sucedido entre Angela Merkel y Joe Biden en su última reunión recordemos antes de empezar a hablar de esta situación que para la administración de Joe Biden no tiene sentido sancionar a los aliados es por eso que decide no sancionar por ejemplo Alemania y es por eso que no sanciona o que le retiró las sanciones a los países y a las entidades europeas que estaban trabajando en el Nord Stream 2 para más bien focalizarlas en las empresas rusas es ante este criterio que tal vez la reunión que han tenido ambos ha empujado a Estados Unidos a seguir sancionando a Rusia y es que Estados Unidos y Alemania han realizado diferentes evaluaciones del proyecto del gasoducto Nord Stream 2 y lo que esto implica según dijo la canciller alemana Angela Merkel ella afirma que se habló sobre Rusia y Ucrania y en ese contexto también se habló sobre lo que significa el Nord Stream 2 sin embargo en palabras de Angela Merkel se ha llegado a diferentes evaluaciones sobre lo que implica este proyecto esto lo dijo Merkel durante una conferencia de prensa después de reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en la propia Casa Blanca el proyecto Nord Stream 2 como sabemos tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania por el fondo del mar báltico se oponen a este nuevo gasoducto cuya construcción está a punto de finalizar Estados Unidos que como sabemos y es sabido por todos busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto y también Ucrania y varios países europeos como Polonia Letonia y Lituania Moscú instó en numerosas ocasiones a dejar de politizar este proyecto comercial que va a darle un gran provecho tanto a Rusia como a la Unión Europea la canciller alemana dijo que la Unión Europea tiene herramientas disponibles para usar en caso de que Rusia vulnere las obligaciones sobre el tránsito de gas a través de Ucrania agregó además que por ejemplo hay sanciones y que están en contacto con sus amigos europeos sobre esto en caso de que se necesite hacer algo contra Rusia pero afirmó que espera que nunca se tenga que llegar a ese tipo de decisiones el martes el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia asumió el compromiso de suministrar gas a Europa a través del territorio ucraniano y lo cumplirá sin embargo y aunque muchas veces se ha comentado sobre todo por parte de María Zahárova la portavoz de la cancillería rusa que tanto occidente como sobre todo Alemania tienen un doble discurso podría darse a entender cuando hablaron del tema de la OTAN y es que el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que él y la canciller alemana Angela Merkel reafirmaron en su reunión en la Casa Blanca que sus países se unirán para defender el flanco este de la OTAN es decir del tratado del Atlántico Norte contra Rusia estamos juntos y seguiremos estando juntos para defender nuestro flanco oriental de aliados en la OTAN contra la agresión rusa afirmó Biden en una conferencia de prensa conjunta Biden agregó que él y Merkel también reafirmaron la soberanía y la integridad territorial de Ucrania se espera que la OTAN finalice una estrategia de defensa cibernética este lunes que según la Casa Blanca mejoraría las dimensiones de defensa política e inteligencia de la ciberdefensa en toda la alianza es curioso entender esto porque por un lado lo que está buscando Alemania es hacer negocios con Rusia y por el otro está intentando formar un flanco sobre todo armado contra Rusia algo que para muchos es un doble discurso recordemos también que el domingo la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que la OTAN iba a modificar sus políticas estratégicas con respecto a Rusia y China y lanzaría un nuevo concepto estratégico que abordaría las amenazas a la seguridad colectiva así como las amenazas transnacionales como el terrorismo el ciber delito y el cambio climático el llamado concepto estratégico OTAN 2030 lanzado por el secretario general Jens Stottenberg en diciembre del 2019 estará en el centro de las discusiones cuando se lleve a cabo la cumbre de la OTAN ante este panorama ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante un doble discurso de Alemania? ¿Por qué Estados Unidos sigue imponiendo sanciones a pesar de que supuestamente existe una suerte de cercanía entre Moscú y Washington? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios Y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo Gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima